La estrategia de la Gobernación de Antioquia para erradicar los cultivos ilícitos Antioquia Libre de Coca cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura Departamental que a través de proyectos productivos ha logrado la sustitución con cultivos ilícitos. Cerca de 500 familias de briseño han sembrado más de 1000 hectáreas con café, plátano, maíz y fríjol. Una vez logramos sustitución voluntaria u obligatoria en cada uno de estos territorios que han sido ancestralmente dedicados a cultivos ilícitos, entramos rápidamente con proyectos productivos. Nosotros trabajamos de manera integral con la Secretaría de Gobierno y la gerencia de par del Departamento de Antioquia y las entidades y algunos países que vienen trabajando con nosotros para la sustitución de cultivos venimos haciendo unos proyectos modelos muy importantes. El Secretario de Agricultura de Antioquia informó que en el municipio de Valdivia también se han sustituido más de 300 hectáreas de cultivos ilícitos con cacao. Hoy estamos sembrando cacao asociado también a otros productos de pancoger muy importantes con un gran éxito. Hoy podemos decir que esas veredas donde están esas 300 hectáreas, sustitución en Valdivia y Briseño, están libres de coca. Eso es muy importante porque es el modelo nacional de sustitución de cultivos. Vamos a atacar con toda la contundencia los cultivos ilícitos, pero también llegamos de manera inmediata con proyectos productivos. El éxito de la restitución de cultivos en estos territorios son el reflejo de la Estrategia Antioquia Libre de Coca, que está logrando su objetivo, gracias a la articulación de las diferentes secretarías de la Gobernación. Con ella se le aporta la seguridad del departamento para potenciar su crecimiento económico y el desarrollo humano y social de sus comunidades.